¿Quién? ¿Quién, déjame? ¿Hola? Perdonen, no le oigo. Marcos. ¿Qué haces aquí? Sí, te habíamos quedado en la cancha, ¿no? Eres un traidor. ¿Qué hace mi mujer aquí? Espera, que te lo puedo explicar, ¿eh? Escúchame. Antes me cogió el teléfono y ahora la acabo de ver salir. ¿Estás conchabado con ella? No, 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 no. Yo no sabía que era tu mujer. O sea, se presentó en el Kings con una identidad falsa. Pero, ¿por qué no me lo contaste antes? ¡Doblo! Perdón.